1, 2, 1, 3 y... 1, 2, 1, 2, 1, 3 y... Hola, soy Mayito Bate, desde aquí, desde La Habana, Cuba. Saludando a mi pueblo colombiano, que con este tipo, pronto nos vamos a ver. ¿Ok? ¡Chévere! Bueno, saludos a mis hermanos de Cali, toda la gente sabrosa, la gente guanchito, la gente de toda la discoteca sabrosa. Aquí estamos y presentando un numerito nuevo que vamos a lanzar pronto. Para toda Colombia, para todos mis hermanos. El número se llama Acabaste conmigo, que estoy con parte de la fecha. Estamos grabando, hemos hecho una sesión aquí de trombón hoy. Bueno, el número se llama Acabaste conmigo. Ya tú sabes, es una cosa de despecho, para que las mujeres esas despechadas que hay por ahí no se sientan tristes y le hagan su vida, la vida de una sola y sigue pa'lante y no pasa nada. Así que sí o no. Por eso ya vamos con un pedacito, un fragmento de la canción que se llama Acabaste conmigo. Bueno, en lo que la Eva se arregla y se pone en función, vamos a seguir guanachando. Vamos a seguir y se pone en función, vamos a seguir guanachando. Vamos a seguir guanachando. ¡Gracias! 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 ¡No se va con ti! ¡Te queremos! ¡Mari! ¡Besitos! ¡Gracias por el regalito! ¡Gracias! ¡Un regalito! ¡Te lo voy a enseñar, por que Ronald no se lo regalara a la novia! ¡No vaya a ser que Ronald no se lo dé, se lo regala la novia saludos para Fabián, para la esposa de Fabián para la suera y un besito para la niña para que lo disfrute Lucho, un beso grande te queremos mucho y esperamos verlo por acá por Cuba también, aquí tiene su casa no tiene que pagar hospedaje en hoteles ni nada de eso aquí en familia tiene que venir, tiene que venir te hace un compromiso oiga Fabián Fabián y Fabián Fabián, ¿no? ¿Cómo se llama la niña? Fabián, sí Fabián, saludos besitos de tu esposa para ti a tu suegra también, y escríbenos sin vergüenza que tú no la vas a escribir nunca no tiene Facebook, Fabián, no tiene Facebook no tiene, Fabián sí tiene tiene correo y todo saludos a todos broncito parona hola mi gente de Colombia los quiero muchísimo ya estuvimos en Cali estuvimos en Buenaventura estuvimos en Bogotá pero en Bogotá fue de visita nos estuvimos tocando fue casualidad pero mira los quiero muchísimo soy Mike Blanco director de la salsa mayor de la zona Cuba si quieren conocer un poquitico más de nosotros pueden visitar nuestra página web Mike Blanco con Iria punto com también bueno podemos hacer podemos hacer amigos por el Facebook etcétera por YouTube pueden buscar todas las últimas cosas que hemos hecho muchos videos clic en fin un abrazo a toda mi gente de Colombia a toda máquina si somos los que cantamos Control es un número que funciona muchísimo y ahora estamos arriba de tremenda pinta los quiero Mike Blanco y su salsa mayor de La Habana Cuba siguen del lente bueno por este medio quiero enviarle un saludo a Colombia a Cali a Barranquilla a Bogotá a todos esos lugares que hace tanto tiempo que no recorro de Pupi los que son son y especialmente al proyecto Timpo a la empresa Timpo a ver si pronto estamos por ahí con migración de Timpo oh si eventos Timpo gracias Pupi encantado nos vemos gracias oye Paito a lo suave bien hermano un saludo de todo corazón de Mayito Valdés para mi querido Colombia y también para los amigos que cumplen cinco años de trabajo del grupo Timpo que son los míos chao Música 1, 2, 3 Música